Música Música Domínguez, viceministro de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad, DIAL El lunes, ayer estuvimos ya por acá trabajando y lanzando la cuarta semana de las Naciones Unidas por la Seguridad DIAL Y dentro de este marco de actividades que estamos desarrollando que es el 8 al 14 de mayo A nivel mundial, en cada país, en cada rincón de este planeta se está organizando este tipo de actividades En materia de tránsito y en materia de seguridad DIAL Hemos lanzado oficialmente, ayer con la presencia del señor Intendente de Gobernados y de las Colonias Unidas Y de todas las municipalidades presentes con los directores de tránsito Hemos lanzado oficialmente la cuarta semana de las Naciones Unidas por la Seguridad DIAL Que este año tiene como eslogan la velocidad Que es un factor de riesgo que estamos viviendo en cada país Y también en nuestro país, ¿verdad? Que conductores estén manejando a alta velocidad, por supuesto, y las consecuencias Estamos realizando dentro de este marco ¿verdad? Capacitación a los agentes de tránsito, a los directores de tránsito En el marco de la nueva ley 5016 del año 2014 Todos sabrán que tenemos una nueva ley Y dentro de esas vías, entonces, le estamos instruyendo a las municipalidades A los directores de tránsito para adecuarse a ese marco legal que tenemos ahora Entonces, ayer también se hizo una serie de charlas En colegios, en escuelas, por parte y el acompañamiento de la OPASI Mañana vamos a estar en la ciudad de Villarrica haciendo el mismo trabajo Capacitación a los agentes, directores de tránsito en el marco de la nueva ley de tránsito Vamos a estar haciendo también actividades con los colegios y las escuelas La Agencia Nacional de Tránsito fue creada por esta ley Tiene la misión de la concienciación y el control de los accidentes de tránsito La ley, el objetivo de esta ley 5016 Ley de Tránsito y Seguridad Vial Es preservar la vida y la integridad física de las personas El ordenamiento del tránsito y tal Y en base a este objetivo está desarrollado esta ley Para justamente cuidar lo más valioso que es la vida y ordenar el tránsito A las municipalidades, hasta ayer En todo Itapú ya tienen el nuevo formato único de licencia de conducción Estamos trabajando en el eje fundamental Lo que es municipalidad, el tema de licencia Educación con el Ministerio de Educación y Cultura Y la creación del Observatorio Vial El Observatorio Vial es fundamental porque nos dan los datos Y los datos salvan vida ¿Qué significa eso? En donde mayor hechos de tránsito ocurren, entonces trabajamos más Y ya tenemos los primeros datos En el 2015 fallecieron 1157 personas Y no pudieron contar el viaje que hicieron Esta es una campaña también que estamos haciendo desde la Agencia de Tránsito En materia de licencia de conducir 179 Disculpe señor intendente No, 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 no Señor intendente, la empezamos Gracias señor intendente por participar Buenas Entonces, en licencia de conducir hasta ayer 179 municipalidades ya se acoplaron al nuevo formato único No queremos cambiar solo el formato, queremos cambiar conducta. Y eso es responsabilidad de las municipalidades, porque las municipalidades son las que piden licencia de conducir. Y en la ley establece claramente cuáles son los requisitos algunos. El otro tema es educación, que hoy el señor intendente municipal, con otras autoridades, van a estar haciendo entrega de materiales para educación inicial, que es fundamental también para nosotros y estamos haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación y Cultura para elaborar los materiales oficiales. Pero hemos empezado con primero de la media, lo que era el cuarto curso anteriormente. Ya tenemos elaborado una guía didáctica y un cuadernillo para los alumnos de primero de la media. Eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué los jóvenes? Porque los datos nos dicen que los jóvenes de 16 a 29 años y los bomberos y la Policía Nacional me van a corroborar eso, de que están falleciendo y están quedando forzados, ya no pueden sostenerse por sí mismos. Y eso es grave para nosotros. Porque de aquí a 10 años vamos a tener una generación de invalios y no empezamos a jugar desde ahora. Eso es categórico y eso va a ser grave para nuestro país desde el punto de vista social y económico. Entonces estamos trabajando en tres ejes fundamentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!